hello hello my friend en este vídeo veremos cómo automatizar la mezcla de dos canciones en virtual dj 8.3 si quieres saber más del tema quédate en el vídeo vamos con la intro ok youtuber ya estamos por aquí en la interfaz de virtual dj 8.3 versión 2018 y en el vídeo hoy veremos cómo automatizar la mezcla de dos canciones del dj al db o viceversa listo pero primero que todo quiero pues enviar un saludo a todos los suscriptores del canal quiero mandarles un abrazo a todas las personas que constantemente están dando like a los vídeos que me escriben desde cuba desde eeuu desde méxico honduras nicaragua guatemala desde panamá colombia venezuela chile argentina brasil españa desde ecuador perú uruguay paraguay bueno desde todas partes de verdad estoy sintiendo un gran respaldo y por eso he sido como muy constante con estos vídeos entonces pues nada vamos a arrancar con el tema hoy iba a ser un vídeo muy cortico y muy funcional para quienes para los que acepten esto esta es una forma muy pero muy pero muy fácil de realizar una mezcla esto es para que no nos matemos la cabeza como dice por ahí el refrán no hay que complicar las cosas fáciles y hoy en día mezclar dos canciones es supremamente sencillo vamos a ver cómo entonces primero lo vamos aquí en el botón programable y este es el código que van a tener que copiar play sin deck 1 y auto crossfader son dos comandos el primero es play y un bajo sin y la característica de este comando es que se ejecute en el deck 1 y está ahí me está pegando estos dos comandos el segundo comando es auto y un al piso crossfader ahora que me va a hacer esto vamos a decirlo digamos que en palabras en español listo primero pues va a dar play al plato oa canción que está en el deck y lo va a dar de forma sincronizada o sea que va a estar sincronizada con el otro deck que esté sonando en el momento y auto crossfader es que al ejecutarse el play al ejecutar el botón también se empieza a mover el crossfader de un lado al otro listo vamos a hacer una pequeña práctica para que pues digamos que los conocimientos queden muy claros ya saben que va a dejar como dos basecitas pero no lo va a dejar mucho tiempo por cuestiones de copyright para youtube entonces el botón lo tenemos programado acá si ustedes se fijan otra cosita antes de empezar aquí está programado deck 1 si quiero programar este es la misma línea pero con de 2 vamos a programar entonces copiar pegar y simplemente le digo de 2 ya está programado entonces vamos a arrancar con la primera canción y suena así la primera canción y suena así la primera canción y suena así ok ya lo vieron entonces de una forma muy fácil muy sencilla solamente oprimiendo un botón logramos mezclar dos canciones listo entonces esto pues para las personas que de pronto utilizan el teclado y el mouse yo digo que va a ser como una herramienta de mano derecha para que puedan utilizar el teclado en otras cosas o el mouse en otras cosas ya que eso también lo podemos programar como una taja de teclado no siendo más si te pareció este dato un poco curioso te invito a que le des un like al canal que si es la primera vez que estás aquí en mi canal vea los demás videos que te suscribas actives la campanita de las notificaciones para que de esa forma youtube te envíe todas las notificaciones cuando sacamos nuevo material no se olviden escuchen mucha música practiquen y sobre todo pasenla muy bien bye bye